Hoy es martes 30 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. ¡Bienvenidos! A Lomo de Muli, gracias al esfuerzo de los familiares, fueron trasladados los cuerpos de padre e hijo hasta el corredimiento de San José de Oriente. Los campesinos fueron asesinados en límites entre Colombia y Venezuela, hallados atados de manos y pies por los presuntamente indígenas que cruzaron la frontera. Medicina Legal de Valledupar será la encargada de establecer las causas del deceso de estas dos personas. La orquesta sinfónica del Caribe ofrecerá un concierto de Semana Santa hoy a partir de las 7 y 30 de la noche, en la Catedral del Exiomo de Valledupar. El acto contará con la participación de dos solistas vallenatos. La chelista valduparense Daniela Ballesteros, la soprano valduparense Daniela Maestre y el violinista venezolano Raymond Sanz. Interpretaremos obras de Mozart, Haydn y Massimo. Obras maravillosas que todas van con una línea de Semana Santa. Para evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación contra el COVID-19, la Secretaría de Salud Municipal adoptó pico y cédula a mayores de 70 años. Mandarle un mensaje a la comunidad que el tema de vacunación con los adultos mayores debe ir solamente un acompañante o dos máximos si la persona está muy limitada, pero no irse con menores de edad ni tampoco con tres o cuatro acompañantes como si eso fuera un festín. El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Chimichagua-Cesar, en el que se invirtieron más de 6.900 millones de pesos, y la planta de tratamiento de agua potable de Agua Chica, que costó más de 2.800 millones, hacen parte de los proyectos que, según la Contraloría General de la Nación, tienen mayor riesgo de convertirse en obras inconclusas en el país. Estos proyectos hacen parte de un listado emitido por el órgano de control, detallado por municipios y departamentos. 129 kilos de marihuana, avaluados en 250 millones de pesos, fueron incautados en operativo en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional en el barrio Dangón de Valledupar. Al parecer, esta sustancia provenía desde el Valle del Cauca y pertenecía a un grupo armado organizado. Aproximadamente se afecta a esta organización con 500 millones de pesos. Vándalos propiciaron un incendio forestal que arrasó con cerca de 20 hectáreas de bosque en el corregimiento de Zapatí y jurisdicción del municipio de Chimichagua, en la siena de Zapatosa. Los animales fueron acorralados por las llamas, agravando el desastre ecológico causado. El ingeniero Álvaro Jiménez Casellas González, quien sufrió un accidente de tránsito en la calle Quinta entre carreras 22 y 21, en el municipio de Agua Chica, Cesar, falleció en un centro asistencial en Valledupar. Casellas González, al momento del siniestro, se movilizaba en una motocicleta y chocó contra un vehículo similar. ¡Suscríbete al canal!